Una victoria que ya pronosticó nuestra cabra vidente, ¿verdad Rafa? ¡Pilussi! ¡Pilussi! Así es, es que... No, ¡Pilussi! 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 Que el otro día la llamaba Pelucci, Pilucci de todo. O sea, de Pili. Pilussi es nuestra cabra de Pili, de su criadora de Pilar, que le crió y por eso le pusieron Pilussi. Bueno, pues Pilussi es nuestra cabra guadarrameña, que es una raza además en peligro de extinción. Y Pilussi es un chivito que nació hace apenas dos meses, el 26 de marzo, fijaos, os digo hasta el dato y todo. Ella se crió a los brazos de Javier, su criador, en el Boal o en el rebaño municipal. Y eso hace que tenga un olfato especial, tiene una impronta con el ser humano que hace que pueda predecir lo que va a pasar. Y lo hizo, y tanto que lo hizo que acertó, porque dijo que el Real Madrid iba a ganar la Champions contra el Liverpool. No dijo que iba a ser 3-1, pero dijo que iba a ganar, si no recuerde. Yo creo que le ponemos los dos carteles, pues el que tire, en teoría, debería ser el que perdiera. O sea, que el que se quede de pie va a ser el que gane la Champions mañana. A ver cuál eliges. ¿Cuál te gusta más? A ver, a ver, a ver, porque parece, uy, casi tira el Real Madrid. A ver, a ver, a ver, Javi, parece que lo tiene claro. ¡Ay, Liverpool! Liverpool pierde. ¡Ay, madre! Piluzi ya ha elegido. ¿Gana el Real Madrid? Parece que la fiesta blanca en Madrid otra vez. Es que Piluzi tiene poderes. Y se dio cuenta de que el guardameta del Liverpool no estaba muy fino. No estaba fino con las manos. Bueno, y menor mal que te dio la foto del Liverpool y no da el Real Madrid. Porque si llega a tirar la de Real Madrid, pierde el Real Madrid, yo me veo a medio Madrid cantando la famosa canción de... La cabra, la cabra y ahí me quedo. Rafa. La cabra. No sigamos. Pues sí. Oye, por cierto, vamos a estar muy atentos a Piluzi porque el próximo 15 de junio, que comienza España-Portugal el Mundial, también le vamos a preguntar. Así que estés muy atentos en casa. Piluzi en el Mundial. Piluzi y el Mundial. Bueno, haremos una serie. Y no han podido con las grandes superficies. Y dentro de tres días...